en la dinámica de la innovación, creatividad y liderazgo que caracterizan a Medellín. El premio y el festival es posible gracias a la Alianza Público-Privada conformada por la Alcaldía de Medellín y las empresas Bancolombia, Grupo Sura y sus filiales en otros países de la región. Les recordamos, para seguir todos los detalles del premio, los invitamos a estar muy atentos al sitio web festivalgabo.com, donde también pueden estar ustedes conectados con la señal en streaming, así como en la página www.telemedellin.tv. Los invitamos a conectarse con nosotros con el hashtag numeral festivalgabo y a estar muy atentos al Facebook, al Instagram y al Twitter como festivalgabo. Comenzamos entonces esta jornada de la tarde con nuestro coloquio con documentos, sin documentos, en el que van a participar a Eileen Truax, Elaine Díaz, Oscar Martínez y Ana Teresa Toro, en conversación con John Lee Anderson. Bienvenidos. Gracias. Muchas gracias. Gracias por estar acá. ¿Todos me oyen? ¿Sí? Bien. Bueno, bienvenido. Estaba pensando, justo estábamos charlando antes de venir acá y pensé que quizás una buena manera de entrar en cercanía con el tema sería nada más comentarle que el hombre que me trajo aquí de mi hotel esta mañana, colombiano, me dijo, me preguntó de dónde estaba, de dónde había venido y yo le dije que Estados Unidos, me preguntó dónde, yo le dije, bueno, nací en California, me dijo, bueno, yo conozco California, viví 16 años en Estados Unidos y la mayoría del tiempo en Miami, pero visité a California. Y luego dijo, yo le dije, ¿y qué tal te fue? Me dijo, bien. No, 18 años. Los primeros nueve años libre y los últimos nueve años preso. Entonces, yo le dije, ¿y preso por qué? Y me dijo, bueno, me pillaron con documentos falsos. O sea, yo creo que viene a la perilla del titular de esta charla. Un poco, y quizás lo lleva un poco a casa, para ustedes que viven aquí en Medellín, esta historia del flujo y reflujo de gente que emigran, sobre todo hacia el norte, hacia mi país, y en algunos casos lo pasan bien y en muchos casos también lo pasan mal, ¿no? En el caso de él, era muy franco, muy cándido de su fracaso, de la desgracia que le había pasado. Y claro, digamos, el meollo de su lío era que entró indocumentado, no se legalizó con alguna de las amnistías que suelen dar ahí y finalmente le pillaron con documentos falsos, lo cual lleva una condena fuerte y pues no tuvo otra que pasarse nueve años en Canaos allá y venir de vuelta con una mano delante y otra atrás. Pero bueno, me imagino que la mayoría de colombianos saben de gente así o quizás tienen parientes en el norte también, en diferentes estatus. Y de ese drama, de esa coyuntura histórica tan importante en estos momentos, vamos a hablar aquí hoy. Cabe recalcar que la migración, como todos saben, se ha convertido en un tema central en lo que es la campaña presidencial norteamericana y tenemos dos candidatos, la Hillary Clinton, que básicamente ostenta una política de absorción y reforma migratoria con tendencia liberal, enfrentado con un Donald Trump que habla de construir muros y expulsar gente por su etnia o su raza o su fe. Aquí tenemos cuatro periodistas que también vienen de países que de algún modo o otro reflejan de forma, yo creo que elocuente este drama actual de la migración. Oscar Martínez de El Salvador vive en El Salvador, Ana Teresa Toro de Puerto Rico, donde vive ella también actualmente, Elaine Truax de México vive en Los Ángeles, donde yo nací, y Elaine Díaz de Cuba, y vive en Cuba. Todos estos países, de alguna forma u otra, tienen también vínculos muy fuertes a través de este tema de con documentos, sin documentos, es decir, la migración con Estados Unidos. Y esta, yo diría que el lío no resuelto de pertenencia en este hemisferio, tanto cuestiones de ciudadanía e identidad, yo creo que son centrales al debate que empieza a formarse y lo vemos quizás en su forma más vulgar y cruda en este momento en Estados Unidos, pero obviamente afecta a todos aquí, si es que suelen visitar allá, o piensan trabajar allá, o vivir allá. Bueno, comenzamos con Ana, Teresa, por favor. Cuéntanos, por favor, cómo lo concibes, o sea, cómo vives este tema, cómo lo concibes como puertorriqueña y cómo te lo acercas a través de tu periodismo, o sea, para entrar, sí. Bien, buenas tardes, es una alegría inmensa estar acá. Bien, este panel se llama Con documentos sin documentos, entonces obviamente el caso de Puerto Rico es el caso de los documentos, el año que viene se van a cumplir 100 años de que los puertorriqueños tienen la ciudadanía estadounidense de nacimiento, que eso ya marca 100 años de una experiencia muy específica, que es la cosa de tú tener un sentimiento nacional que no se refleja en los elementos estatales, obviamente, o sea, tenemos el país sin Estado, porque somos un país, somos una nación, aquí hay muchísimos salseros que conocen de nuestra música y saben lo fuerte que es la identidad puertorriqueña reflejada desde esas expresiones culturales, pero pues está el panorama de lo estatal, que ahí pues no lo tenemos de manera concreta, somos una colonia estadounidense en el siglo XXI, como la que más entonces. Perdón, Ana, te explica un poquito el estatus para los que no saben. O sea, quizás a grosso modo entiende que Puerto Rico tiene un estatus diferente y vinculado a Estados Unidos, pero ¿cómo es eso? Por ejemplo, ¿qué te distingue a ti en viajar al norte, a Nueva York, que por ejemplo una mexicana o un colombiano? El puertorriqueño tiene entrada libre, entrada y salida, pasaporte estadounidense, ciudadanía. En un momento nos han llamado nacionales, no ciudadanos, porque ha habido muchísimas denominaciones de ambigüedad. Pero respondiendo a tu pregunta, Puerto Rico desde el 1952 entra como el estado libre asociado. Si lo escuchamos, pues es una gran contradicción, estado libre de pronto asociado, la nada misma. Es una relación colonial dentro de una estructura que de hecho es interesante porque la traducción es Commonwealth, que sería directamente al español mancomunidad, pero como ven la traducción al español se convierte en otra cosa, reforzando esa ambigüedad. O sea que Puerto Rico tiene su propio gobierno, realizamos elecciones cada cuatro años y tal, tenemos la ciudadanía, nos podemos juntar a Estados Unidos en cualquier momento. En Puerto Rico se hacen primarias para las elecciones presidenciales de los Estados Unidos, pero no tenemos el derecho al voto presidencial, un derecho que muchos puertorriqueños no quieren tampoco, porque también hay un movimiento no anexionista importante, aunque hoy día el movimiento anexionista es mayoría. Entonces ya pensando en eso, en la cuestión migratoria, pues varias cosas. La primera, la experiencia del traslado del puertorriqueño es la experiencia de irte a tu metrópoli. No es el traslado de irte necesariamente a ese otro país enteramente ajeno. O sea, este es el país que controla tu aduana, que controla el correo, este es el país que poncha que hay un tribunal federal. O sea, este país está totalmente metido dentro de tu país, entonces ya es un traslado más de la colonia a la metrópoli. Eso por un lado. Y por el otro lado también el caso de Puerto Rico es interesante porque de pronto hay muchas instancias en las que esa ambigüedad legal nos convierte en migrantes en nuestra propia casa. O sea, para tener acceso a ciertas ayudas que por el hecho de no poder tener un Estado o nación no hemos podido desarrollar nosotros mismos, pues tenemos que acogernos a leyes, digamos, de minoría. Y no somos minoría en nuestro país. Y pasan todo tipo de cosas extrañas en ese sentido. Desde el punto de vista periodístico, a mí siempre me ha interesado la cuestión identitaria. Me parece que es interesante cómo un país que en la primera mitad del siglo XX se intentó cambiar el idioma, cambiar unas estructuras culturales, ha tenido una defensa del idioma muy importante. Es un tema súper sensible. En marzo pasado se celebró el Congreso de las Academias de la Lengua en Puerto Rico y allá fueron los reyes de España a decir qué felices estamos de llegar a Estados Unidos. Aquello fue un escándalo, ofensa mayor, porque de pronto sabemos por qué pasan esas cosas, pero fue una cosa muy dura porque es la gran herida abierta del país. Helen, por favor, cuéntanos un poquito cómo has vivido tú este tema. Bueno, hola, buenas tardes. Me da mucho gusto también estar aquí hoy. Mi experiencia ha sido en dos frentes, porque cubro migración en Estados Unidos, pero yo misma soy migrante en Estados Unidos. Entonces, ha sido un poco narrar las distintas experiencias de migración que tienen los distintos colectivos que van llegando a Estados Unidos al tiempo que voy viviendo mi propio proceso, que es uno particular. Yo tengo 12 años viviendo en Estados Unidos, casi desde que llegué empecé a cubrir el tema de migración. Soy originaria de México y vivo en la ciudad de Los Ángeles, que es una de las ciudades que tiene una comunidad inmigrante muy grande. Propiamente dentro de Los Ángeles hay un 50% de población latina, mayoritariamente mexicana, pero tenemos salvadoreños, guatemaltecos, hondureños. Es una población muy diversa, también una elevada población asiática. Y esto hace que el tema de la migración sea muy complejo. Creo que en muchas ocasiones, sobre todo cuando no hemos vivido la experiencia o estamos fuera de Estados Unidos, tendemos a pensar en el migrante como un ente genérico, que se va, que trabaja y que envía dólares de vuelta. Y sin embargo, la migración tiene muchas aristas, desde los motivos para migrar, porque sin duda en muchas de nuestras comunidades el motivo principal es buscar una vida mejor desde la perspectiva económica, pero también hay migración por motivos de salud, gente que en su país no puede encontrar tratamientos médicos y en Estados Unidos encuentra una forma. Gente que sale por motivos de orientación sexual para oír de la violencia. En años recientes, desde mi país, desde México, gran parte de la migración ha sido forzada por la violencia y ya no es para mejorar la vida, es para salvar la vida. Y también tienes el otro tipo de migración, tienes a la gente que llega con una visa de trabajo, con una visa de estudios, con una visa de turista y que dejan vencer la visa. La mayor parte de los migrantes indocumentados en Estados Unidos no llegaron subidos en un tren, no llegaron en la cajuela de un carro, llegaron en un avión y presentaron una visa de turista en la entrada y dejaron vencer esa visa. Entonces, todo esto va marcando distintas aristas y esta experiencia de irlas conociendo te da matices muy ricos. Al momento yo te diría, dime cuándo, dónde, cómo, por dónde y en qué condiciones entraste al país y te diría quién eres. Y esa es la diversidad de la migración que encontramos en Estados Unidos. Pues, Aileen y Elaine, es el mismo nombre pero pronunciado de forma distinta. Ya que, o sea, lo que acaba de decir Aileen, sobre la forma en que uno llega, creo que eso también es una característica singular de la migración cubana. Quizás, cuéntenos un poquito, yo sé que no lo cubres como tema como tal, pero siendo cubana, la migración hacia Estados Unidos ha tenido sus variantes, hay una corriente actual que es distintiva desde el acercamiento con Estados Unidos. Bueno, cómo lo vives, cómo vives el tema este de la migración y cuál es esa cosa que hace que los cubanos sean distintos al llegar a la frontera norteamericana. Quizás, así como lo hizo Anate, tú puedes explicarnos cómo es ese estatus, que es distinto, pues, que un colombiano, un dominicano, un colombiano. Muchas gracias por estar aquí y gracias por invitarme. En el caso de la migración cubana, yo creo que se pudieran entender todos los procesos migratorios después de 1959, a partir del medio de transporte en el que entran los migrantes a Estados Unidos. Esta primera ola migratoria de 1960 es la clase media o la clase alta de Cuba que sale huyendo a las reformas y a todo el proceso de nacionalización y salen en avión. Luego vemos un proceso de salida en embarcaciones seguras, que fue el proceso de Mariel. Pero a partir de los años 90 vamos a ver a los balseros, que son las primeras personas que escapan de Cuba a partir del año 94, quizás un poco antes, y empiezan esas imágenes que han dado la vuelta al mundo de esas balsas construidas en las viviendas, con gomas de autos, con poliespuma, con cualquier tipo de medio técnico. Y en este caso, un poco que el testimonio que dejó el periodismo de esta época es extremadamente interesante, porque es la crónica de la salida de Cuba y es la crónica de la llegada a Estados Unidos. Pero quizás como nunca antes ahora, estamos viendo las crónicas de la ruta migratoria. ¿Por qué? Porque en los años 90 no habían corresponsales en el mar. No habían personas que pudieran dar cuenta de las personas que no llegaban y de las personas que morían en esos lugares. No había nadie ahí para dar testimonio de los que no habían sobrevivido. Por tanto, el testimonio que hay público de la migración cubana a partir de los balseros es el testimonio de la gente, de las personas que llegaron o fueron rescatadas en el mar. Ahora estamos viendo recientemente todas las historias relacionadas con los varados. Al normalizarse las relaciones Cuba-Estados Unidos e incluso un poco antes con la reforma migratoria, los cubanos ya no debían pedir permiso al gobierno y pagar 150 dólares para salir del país. Por tanto, con su pasaporte podían viajar hasta Ecuador que no exigía visa cubana y a partir de una red bastante estructurada de coyotes lograban llegar a México y al llegar a la frontera de Estados Unidos solo tenían que pedir asilo político. Este asilo político no es inmediatamente concedido. La diferencia con otros países es que a los cubanos se les permite la entrada y mientras se resuelve este problema de asilo político, casi siempre llegan a un año y un día de estancia en el territorio. Y cuando están un año y un día son elegibles para ajustar su situación migratoria bajo lo que se conoce como ley de ajuste cubano. ¿Qué concede esto a los cubanos? La posibilidad, si no han cometido ningún felony, de obtener inmediatamente la residencia e incluso meses antes se les da permiso de trabajo, se les ayuda con alimentación, se les ayuda con medicina, que es lo que diferencia a la comunidad cubana del resto de los migrantes latinoamericanos en Estados Unidos. Solo una anécdota para agregar o para ilustrar a esa condición cubana de quizás excepcionalidad. El hijo de unos amigos míos en Cuba. Esto no sé qué hacer con esto. Tirarlo por ahí. Aprovechó la época de los balseros para... Era windsurfer, como se dice, ¿no? Tiene tabla y vela, ¿no? Y un día estaba haciéndolo cerca de la costa, en Cuba, año 94, y era médico y no había forma legal para que un médico emigrara en esa época. Eran gente de un nivel especial y había leyes que prohibían que esos profesionales emigraran. En fin, sentía que los vientos le favorecían y decidió irse. Y se fue en sus calzoncillos, es decir, su short, con un litro de agua. Y llegó en 19 horas a Caio Hueso. Y yo le pregunté, ¿pero nadie te pasó en toda la travesía? Me dijo que sí. O sea, le pilló una guarda a costas norteamericana, pero como que tienen una regla que no pueden intervenir. Pero le tenían que preguntar o pedirle si necesitaba auxilio. Y dijo que no. No. Entonces, lo tuvieron que dejar. Así lo comentó. Y también le rodeó a algunos tiburones. Pero tampoco le comieron. Y llegó. Y el hecho de que él llegó a la costa, por su propia cuenta, hizo que le absorbieran, o sea, que lo dejaran quedar. Y hoy en día se ha reestablecido. Tiene una práctica médica privada. Le costó muchísimo, pero lo hizo. A diferencia, pues, digamos, si habría sido un dominicano haciendo windsurfing de la misma forma, no, pues, le habrían deportado. Son las curiosidades de esta extraña relación muy arco iris entre Estados Unidos y sus vecinos, ¿no? Solo para ilustrar un caso más. Oscar, por favor. ¿Cómo lo vives tú? Bueno, yo en esta mesa, evidentemente, yo soy el representante más clásico, creo que con el INDE, sin documentos. Es decir, la migración centroamericana es algo que nos ha cruzado como región desde que tenemos conciencia de qué somos. De hecho, Roque Dalton, el gran poeta salvadoreño, nos llamaba así, los eternos indocumentados. Luego nos insultaba en un poema. La migración lo cruza todo en Centroamérica, sobre todo en los países del norte de Centroamérica, que son los países que ahora mismo, además, tienen una ola terrible de violencia. Honduras, El Salvador y Guatemala. Son tres países que no han salido del top ten de los países más homicidas del mundo en los últimos 10 años, al menos. Entonces, lo que está... Es decir, la migración centroamericana es la migración más prosaica del mundo. Gente que sale de sus países, abordan los que no pueden pagar a un coyote, que te cobra cerca de 8 mil dólares por llevarte hasta donde está tu familia en Estados Unidos, abordan un tren de carga en México, recorren cerca de 5 mil kilómetros hasta llegar a la frontera con Estados Unidos y la cruzan de manera indocumentada. Entonces, es una población que además, digamos, ha tenido una gran tanda de establecimientos, sobre todo en ciudades como Los Ángeles. Durante la guerra, la guerra centroamericana, cerca de 2.5 millones de salvadoreños, somos un país de 6.5 millones. O sea, gran parte de nuestra población se fue a Estados Unidos y hay comunidades donde cuando vos llegas a Los Ángeles, pensás que estás en el centro de San Salvador. Ahora, actualmente está ocurriendo otra cosa y eso es algo que yo lo que he hecho es cobertura del paso de los centroamericanos a través de México. Esto lo empezamos a notar en 2008. En 2009, El Salvador ya fue el país más homicida del mundo, con 71 homicidios por cada 100 mil habitantes. El año pasado, en 2015, El Salvador superó su propio umbral de muerte y tuvimos 103 homicidios por cada 100 mil habitantes. Eso, para que se hagan una idea, es que uno de cada 972 salvadoreños murió asesinado. Entonces, en Centroamérica, en el norte de Centroamérica, el verbo migrar empieza a dar paso al verbo huir. Es decir, mucha gente ya no tiene como destino concreto, es decir, mucha gente, su idea ya no es llegar a un lugar, sino salir de un lugar. Y eso tiene una serie de implicaciones diferentes. Es decir, mucha gente lo que quiere ya no es estar. La idea empieza a dejar de ser estar y empieza a ser ya no estar. Entonces, los destinos se multiplican. Hay mucha comunidad centroamericana que está viviendo, por ejemplo, en Belice, que está viviendo en Costa Rica, que se han ido a Australia y evidentemente muchos que se siguen yendo a Estados Unidos. Lo curioso, y aquí dejo yo esta primera intervención, es que somos una región cruzada completamente por la migración, pero nunca, desde el punto de vista del periodismo, nos hemos preguntado por el migrante cuando ejerce su verbo, que es migrar, moverse. Siempre nos preguntamos por el migrante con esas historias que nos gusta contar en los periódicos, de la salvadoreña que llegó a Los Ángeles y puso una pupusería de éxito. Y esa es como la historia que queremos ver, o al migrante convertido en una camisa de Los Ángeles Lakers o en un televisor plasma. Pero cuando ejecutan su verbo y se desplazan, son muy pocos los reporteros que hacen cobertura de migración desde el terreno de la migración. A veces en México me daba la impresión de que la migración se cubría en despachos blancos de conferencias de prensa. Y yo nunca vi a un migrante pasar por ahí. Oscar, una pregunta de más. O sea, pensando en algo que dijo Ana Teresa al principio, y creo que es un constante, en realidad es como el subtexto de todo este tema. Está el tema formal, problema de la migración, la forma en que llegan los derechos que tienen o no, el impacto en la economía, en la sociedad de sus países. Pero en realidad el subtexto de todo eso tiene que ver con nociones de pertenencia y del mismo título que tenemos aquí, con documentos, sin documentos. ¿Qué quiere decir eso? Tiene que ver con una noción de pertenencia oficial, oficialmente impuesto, ¿no? Nociones de identidad. Yo pregunto, y es algo que tú decías, Aileen, hace unos momentos, caminando para acá, de que el cambio, tú sabes la estadística mejor que yo, pero el cambio en Estados Unidos demográfico está clarísimo. La minoría hispana en Estados Unidos se va creciendo, o sea, en grandes pasos y de aquí a 20 o 30 años será, yo creo que la gente blanca, tradicional, protestante blanca de Estados Unidos será la minoría. Es una realidad. Y eso obliga a que la realidad política en mi país también cambie. Y uno puede preguntar si eso no es lo que provoca el fenómeno de Trump, ¿no? En una especie de reacción, más bien racista, a algo que luce como inexorable, ¿no? Y que un Estado con, a duras penas, intenta contener una situación que con medidas de seguridad, de muros, de castigos punitivos, de deportaciones, de excluir gente de determinados países, convertirlos en seres invisibles, como sucede con muchos de los centroamericanos y también mexicanos, que hacen el trabajo, pues que no hacen otros, en fin, hay tantos temas, pero hablamos un poquito, ¿cómo lo ves? ¿Tú también lo sientes un poquito como dijo Ana Teresa, como hay un factor colonialista ahí o no? ¿Cómo lo, esta cuestión de pertenencia, de identidad, como salvadoreño y digamos observando lo que ha ocurrido a tus conciudadanos en estos últimos años, sobre todo desde la guerra civil, ¿no? de los ochenta, ¿cuál es esa relación? ¿Cuál es su pertenencia? De vida, quizás, al país a donde emigran, a donde van y vienen y sufren tanto en llegar y volver. Mira, yo sigo creyendo que, aquí si hablo de la salvadoreña, que es la que conozco más, que la población migrante salvadoreña en Los Ángeles, a diferencia de la cubana o a diferencia de la mexicana o la coreana, por ejemplo, sigue siendo una comunidad principalmente, de hecho, muy marginal o muy marginada dentro de los escalafones de las migraciones. Otros llegaron antes, por ejemplo, en Estados Unidos, como son micromundos, en Los Ángeles, vos te encontrás a salvadoreños que hablan coreano y no hablan inglés, porque llegaron a Corea Town y empezaron a trabajar en un restaurante coreano y llevan 10 años trabajando ahí con un tipo que se estableció antes que ellos. Ahora, yo sigo creyendo que nosotros estamos muy ausentes de ese debate que planteaste. Lo que a mí me llama la atención es saber si hay un sentido de pertenencia de los que llegaron en los 80 y que ya modifican el acento e intentan no acordarse de alguna serie de palabras que se pronuncian en El Salvador. Intentan como imponer una especie de categoría que te lleva a decir yo soy un migrante más viejo que ustedes. Pero a mí lo que me llama la atención en el mundo de la migración es que a diferencia de lo que se puede vender en los comerciales que pretenden hacernos llorar o emocionarnos, la migración tiene un componente de los que tienen mucho tiempo de estar allá, tiene su lado oscuro, no necesariamente es un comportamiento solidario con los nuevos llegados. Hay un punto del migrante que llegó hace mucho tiempo, esta es mi impresión, sobre todo de Elin, creo que me podría corregir si cree que estoy equivocado, pero hay un punto de que ya no vengan más, que ya estamos establecidos y hay una diferencia, sobre todo con los que actualmente migran por temor, porque yo creo que no deja de haber entre los migrantes que llegaron en los 80 y que ya tienen papeles y los tienen desde hace mucho, la idea de que los que huyen, o mejor dicho, con los que huyen viaja el germen de las pandillas, que es de lo que realmente esta gente huye. Es decir, hay incluso una diferencia entre clases migrantes, yo eso es lo que puedo identificar, está el migrante establecido y el migrante que acaba de llegar no sabe decir absolutamente nada en inglés y tendrá que establecerse muy probablemente sin la ayuda de los que llegaron antes. Ana Teresa, ¿piensas que estamos como periodistas tocando este tema con, digamos, el rigor debido que lo estamos cubriendo bien? Es como, pregunta A, pregunta B es, ¿cómo lo haces tú? Bien, bueno, te hablo del caso de Puerto Rico, que ya sabes que ese es mi monotema, me apasiona mucho la cuestión de la identidad y cómo se va construyendo, pero bueno, quiero atar un poco a lo que decías del sentido de pertenencia. Ahora mismo, el 59.2% de las personas de origen puertorriqueño viven en los Estados Unidos. La diáspora puertorriqueña es más grande que los puertorriqueños que vivimos en la isla. Entonces, ya ahí empiezan a transformarse unas cosas, se dan fenómenos como la jueza Sotomayor, que estábamos hablando, la primera jueza latina que entra al Tribunal Supremo y digo con particular distinción la palabra latina, porque ya ese que ha estado allá y participa de esa experiencia se va distinguiendo un poco de lo que es la experiencia puertorriqueña isleña. No por eso diría yo jamás que son menos puertorriqueños, pero es una experiencia distinta. Lo vemos en la cultura. El Immanuel Miranda, que va y reescribe un relato fundacional de este país desde la mirada de un New Yorkerican que tiene unos vínculos estrechísimos y emotivos con Puerto Rico, sin embargo, navega con gran comodidad en la cultura en New Yorkerican y estadounidense, que es a la que pertenece y donde se crió. Entonces, hay unos sentidos de pertenencia ambivos. Entonces, quiero hacerte tres cuentos cortos que ilustran, hacerles estos tres cuentos cortos que ilustran esta cuestión de la pertenencia y cómo lo cubrimos. En Puerto Rico hay varios temas que son de obsesión total y varios de ellos me encantan. Uno de ellos son las reinas de belleza, el otro es el deporte, con particular énfasis en el boxeo, pero en este caso vamos a lo olímpico. Y hay una anécdota particular en el 2004, porque todos aceptamos a Estados Unidos, no aceptamos, pero bueno, reconocemos la relación que tenemos y las implicaciones que tiene, pero cuando va a un puertorriqueño a competir, pues 300 banderas salen, la bandera puertorriqueña era ilegal hasta el 52, sacabas una bandera y tenías un problema muy serio, podías ir preso y fue mucha gente presa por simplemente sacar la bandera, otros murieron de manera obviamente sangrienta. Pero en fin, la cosa es que cuando estaba el Dream Team de los Estados Unidos de baloncesto en el 2004, en las Olimpiadas, el underdog, el equipo puertorriqueño va y compite y le gana al invencible. O sea, eso mejoró la autoestima de Puerto Rico como por 10 años hacia abajo. O sea, ese gesto fue muy importante porque hay tan pocas instancias en Puerto Rico de soberanía que las pocas que hay las queremos todas. Lo mismo pasa con las reinas de belleza. Uno dirá, qué banalidad, pero en el caso de Puerto Rico, la reina de belleza es ese pequeño instante en el que te presentas frente al mundo sin el intermediario, sin el filtro. Estás ahí en una fila y hay una cinta que dice tu nombre y de repente sientes que existes y eso es muy importante para unas reafirmaciones. Y el último es uno muy reciente que es el triunfo de la puertorriqueña Mónica Puig, la tenista puertorriqueña que gana la medalla de oro en tenis femenino, la primera medalla de oro para Puerto Rico. Y esto tuvo un significado muy importante porque hoy precisamente es un día histórico muy, muy duro en Puerto Rico. Hoy se llevó a cabo la primera reunión de la Junta de Control Fiscal que va a gobernar a Puerto Rico luego de todo este proceso de quiebra que no se pudo dar porque por nuestra relación con los Estados Unidos Puerto Rico está en quiebra pero no puede quebrar. No eres dueño ni de tu propio fracaso. Entonces, al tener esa coyuntura particular el Congreso pasa esta ley que además le ponen este poético nombre de promesa que es una cosa terrible. Se llama Promesa Puerto Rico Reinforcement Act. Bueno, las siglas se llaman promesa y hoy esa junta de seis personas nombradas por el Congreso de los Estados Unidos se reúne por primera vez en una reunión que duró 29 minutos. Los periodistas hicieron al menos el trabajo de precisar la duración de esa reunión y en esos 29 minutos decidieron bueno, nosotros vamos a tomar control de la universidad de esto, de tal y más cual y tenemos elecciones en noviembre así que también esa relación nos hace preguntarnos y alzar la voz sobre obviamente son unas elecciones simbólicas. Siempre lo han sido de alguna manera porque teníamos un gobernador que cualquiera de sus acciones podía ser vetada en cualquier momento por el Congreso de los Estados Unidos incluso hubo unas elecciones que se decidieron en el Tribunal Supremo porque hubo un debate respecto al conteo de unos votos y entraron en discusión y fue en el Tribunal Supremo de los Estados Unidos que se decide quién va a ser el gobernador de Puerto Rico entonces también eso nos plantea nosotros desde esa relación con los Estados Unidos tan extraña cuál es un poco nuestra democracia si tenemos alguna o si de pronto hacer ese ejercicio casi teatral de acudir a las urnas sigue teniendo un valor simbólico importante no sé son cosas que me pregunto y para terminar a mí como periodista siempre me ha interesado atender además de este marco general el efecto concreto que tiene en el individuo cómo afecta eso a una persona ahora mismo me pregunta mucha gente bueno pero la gente no está protestando esa junta viene qué horror y uno hay un campamento establecido frente al Tribunal Federal en Puerto Rico hay unos espacios esto de de indignidad y se escriben columnas y nos rasgamos las vestiduras pero usted va a la calle y le pregunta al ciudadano de a pie y le va a decir nos lo merecemos porque es que somos tan corruptos administramos tan mal esa es la mente del colonizado entonces el colonizado piensa que es su culpa y no piensa caramba esta gente no me ha dejado desarrollar mi economía porque tengo que pagar la marina más cara del mundo entonces ese tipo de matices y cómo eso afecta al individuo afecta el empresarismo el pequeño negocio no que yo sin papá mejor soy gerente de una empresa estadounidense en Puerto Rico eso sí me toca hacerlo pero esa cosa del empresarismo también va mediada por esas relaciones coloniales y para terminar 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 llevándolo a cómo entonces eso se traduce ya con la comunidad puertorriqueña en los Estados Unidos es interesante se está transformando el juego político el estado de la Florida hablábamos ahorita es el ejemplo más concreto hay un millón bueno sobre un millón de puertorriqueños ahora mismo en la Florida es la migración principal que está ocurriendo ahora y que ya superó en números la migración de los años 50 que fue muy importante también pero era una migración distinta era una migración casi de estaciones los que iban allá a trabajar recogiendo tomates en la agricultura cosas de estación regresaban entonces ahora ya el puertorriqueño que migra a la Florida se establece monta su negocio algunos la pasan muy mal y creo que el periodismo puertorriqueño está haciendo muy muy buen trabajo en documentar aquellos que la pasan mal también y en ese sentido pues esa nueva comunidad está dándose cuenta lentamente del poder de transformación que tiene y yo creo que va a ser interesante qué va a pasar con ese estado que siempre ha sido muy conservador por la migración cubana y ahora pues los puertorriqueños que tienden más hacia el lado demócrata pues vamos a ver cómo ese estado pues se va a transformar son transformaciones lentas y pequeñas pero creo que por ahí va la cosa interesante gracias Aileen pues algo así o sea la misma pregunta es decir si lo estamos cubriendo bien qué es lo que no estamos haciendo y cómo lo haces tú o sea no es fácil esto yo creo que ayer estuve en una mesa de medio ambiente me di cuenta un poco casi casi en voz alta de que pues 20 años atrás no existía algo así como el periodismo medioambiental o si lo era era como algo visto y de hecho lo era algo así más bien como un plusvalía del activismo y hoy en día yo creo que las percepciones han cambiado la constatación de calentamiento global ya está muy mainstream ya está muy arraigado y ha hecho que eso como una vertiente periodística ha calado hondo y está en todos los medios pero estamos yo creo que estamos en el umbral de algo parecido con este tema de la migración miramos a Europa a los grandes flujos de gente al efecto que tenía el año pasado y sigue teniendo en la existencia misma de la Unión Europea en las cuestiones de seguridad con que está vinculado y miramos a este hemisferio y vemos terribles dramas humanas gente saliendo de Cuba teniendo que pasar por el Chocó hasta chinos y pakistanías llegando por acá y caminando 15 días o 20 días por las selvas pues gente en la bestia centroamericanos en la bestia en manos de los Zetas en México pues mexicanos que están en vilo ante un candidato que abiertamente les insulta y bueno muchos casos pues como lo estamos cubriendo o sea tanto de ambos lados o sea tanto desde la óptica latinoamericana y bueno tienes el privilegio de estar con un pie en dos mundos ¿cómo lo vives? Yo creo que lo primero que hay que notar es que en el caso de Estados Unidos la migración no es un fenómeno nuevo ha sido un fenómeno paulatino sí ha tenido momentos de pico pero la migración no es algo que pasó hace dos meses o dos años y qué susto ya llegaron todos estos migrantes y ahora ¿qué hacemos con ellos? los migrantes han estado ahí por un largo tiempo en el caso de la migración mexicana desde el programa Bracero durante la segunda guerra mundial y lo que ha ocurrido con el tema de la migración es que se ha politizado y se ha economizado entonces los migrantes son una moneda de cambio en Estados Unidos cuando son tiempos políticos y cuando hay tiempos de crisis o de bonanza económica entonces cuando hay bonanza económica necesitamos brazos para que trabajen se implementan programas que facilitan la incorporación de los migrantes al sistema productivo de una manera más o menos regulada o legal cuando hay crisis económica de pronto descubrimos que están estos migrantes aquí sin papeles oye los has tenido aquí 10 años sin papeles y de pronto los descubriste y hay que construir un muro y hay que deportarlos a todos y además son muy malos esta es un discurso es una narrativa que puede tener una lógica adentro de los vaivenes políticos lo que no tiene lógica es que los medios nos convirtamos en un eco de ese tipo de narrativa y me parece que ahí es donde hemos fallado nos subimos en este carro ahorita el ejemplo de Trump nos viene pero como anillo al dedo para eso nos subimos a este carro de la retórica anti inmigrante de Trump que no quiere a los mexicanos que no quiere a los latinos que además va a construir un muro y qué y qué va a cambiar para los mexicanos indocumentados para los salvadoreños indocumentados en Estados Unidos si llega Trump o no si hoy no tenemos nada para ellos tampoco tenemos mexicanos en Estados Unidos que llevan 20 o 25 años viviendo ahí sin documentos y no tienen una manera de legalizar es decir no hay un programa que si obtienen un trabajo los vuelva regulares no hay un programa que diga si tienes aquí 10, 15 años puedes tener residencia en mi caso durante los últimos cinco años yo he escrito sobre jóvenes inmigrantes que llegaron a Estados Unidos siendo menores de edad y que hoy son mayores se les conoce como dreamers por una iniciativa de ley que si se hubiera aprobado en su momento los habría beneficiado he entrevistado a chicos que llegaron en los brazos de sus padres cuando tenían uno o dos años de edad y hoy tienen 28 años y no tienen manera de regularizar su estatus migratorio ¿qué va a pasar con Trump para ellos que sea diferente de lo que tienen ahora si hoy se levantan en la mañana salen a la calle y yendo a la escuela los pueden detener y los pueden deportar a México de donde salieron cuando tenían un año de edad y no han vuelto no hablan español no saben cuántos pesos son un dólar y podrían estar deportados mañana entonces me parece que esta retórica política tendría que quedarse en la política y nosotros sí tendríamos que enfocarnos en contar la historia de estas personas que se levantan van a la escuela van al trabajo podan jardines cocinan en los restaurantes de Beverly Hills mueven los engranes de una maquinaria todos los días llevando aquí en la frente el estigma de ser indocumentado el estigma de no pertenecer y específicamente en el caso de estas segundas generaciones que llegaron como migrantes pero que han crecido ahí que tienen una identidad estadounidense que son parte de Estados Unidos tener 18 19 años está en el momento que tienes que decidir si vas a trabajar si vas a estudiar si vas a comprarte un auto si vas a viajar y no puedes y no puedes y no puedes y no puedes porque no tienes papeles y todos los días de tu vida hay alguien diciéndote go back to your country you do not belong here eso es lo que tendríamos que estar contando con muro que no es posible hacer un muro no hay dinero que alcance para hacer el muro entonces no se preocupen y además Trump no puede hacerlo tendría que pasar por el congreso y un congreso no va a aprobar un muro no hay muro entonces con muro con deportaciones con lo que sea no vamos a estar peor que como estamos ya como estamos ya hay que empezar a contarlo para ver de aquí para donde nos movemos fuerte ¿no? gracias gracias pues Elaine quizás cuéntanos un poquito de lo que está pasando ahora con los cubanos y si en tu condición de periodista dentro de Cuba pero que viaja ¿piensas que está bien enfocado que está siendo cubierto ¿qué se puede hacer mejor en cuanto a la cobertura de este fenómeno? en el caso de la cobertura de los de los migrantes cubanos yo creo que primero el periodismo está ahora mismo ante un ante un desafío con relaciones normales entre Cuba y Estados Unidos es bastante posible que la ley de ajuste cubano que regulariza la situación de los migrantes en Estados Unidos le quede poco tiempo entonces de pronto nos estamos enfrentando a ¿cómo vamos a cubrir estos temas? ¿cuáles van a ser las historias de los cubanos una vez que los cubanos ya no sean beneficiados con estos documentos? ¿va a seguir la ola migratoria cubana con las cifras que tiene ahora mismo? ¿va a seguir esta estampida a través de toda Latinoamérica y esta ruta por la por por todos estos países? ¿vamos a ver cubanos por ejemplo cruzando el desierto como estamos viendo mexicanos como estamos viendo salvadoreños como estamos viendo centroamericanos? esto es algo que el periodismo tiene que preguntarse una y otra vez porque definitivamente la ley de ajuste cubano y todos los beneficios económicos para esta comunidad no va a seguir siendo eterno en el caso de lo que se está cubriendo ahora mismo Cuba tiene y el periodismo no solo de Cuba tiene ante sí un desafío primero que ya la inmigración cubana no es un problema exclusivamente de Cuba en el momento en punto en que tienen varados en Turbo aquí en Colombia en el momento en que tienen varados en Costa Rica varados en Nicaragua personas pasando por Panamá personas que llegan a Tapachula en México empieza a ser un problema internacional y empieza a ser un tema de cobertura no solamente del periodismo cubano sino de todo el periodismo latinoamericano y lo que estamos viendo en el caso de Cuba es un discurso en los medios estatales que de pronto no refleja con toda la profundidad los escenarios de absoluta violencia de robo de asaltos de violaciones y de muertes que están teniendo lugar en todas esas vidas esas vidas de migrantes ¿qué significa eso? que más y más cubanos cada vez se lanzan a venir de manera ilegal hacia diferentes países de Latinoamérica que constituyan un trampolín hasta Estados Unidos la diferencia entre Cuba y El Salvador es que El Salvador tiene un medio como El Faro que le dice a los migrantes cuando ustedes se montan en la bestia esto es lo que pasa pero en el caso de Cuba la mayor responsabilidad quizás de los medios estatales que son los que tienen mayor difusión es empezar a contar estas historias para que la gente sepa cuando camina 15 días por la selva de Dariel que a una doctora la puede picar una serpiente y que puede morir o que puede ser extorsionada que puede ser violada que pueden ser asesinados y toda la serie de cosas que hemos visto que han ocurrido lo más lamentable ahora mismo es que la mayoría de la cobertura sobre el tema de los migrantes cubanos se queda únicamente en los medios de Latinoamérica yo recuerdo cuando fui a pedir la visa para Colombia que el reportaje que salía sobre los migrantes cubanos en la embajada de Colombia para aquellos que fueran a pedir visa era de un medio colombiano y no de un medio cubano entonces quizás este es un poco el panorama general con respecto al periodismo de migrantes que se está haciendo y si bien no pudimos dar testimonio de las historias del mar porque no había corresponsales en el mar el periodismo cubano sí puede dar testimonio de las historias que pasan por tierra porque sí podemos estar allí en todos esos países la ruta de los migrantes es casi que gritada o sea sabemos por dónde pasan en cada uno de esos momentos y es de ver de la prensa cubana toda contarle estas historias a una población que debido a una situación económica difícil está migrando de manera masiva y cada vez con mayor con mayor ansiedad debido a la posibilidad de que esta ley de ajuste cubano termine gracias gracias Elaine bueno se nos acaba el tiempo podría hacer un par de vueltas más con preguntas pero vamos a dejar un espacito para que algunos de ustedes hacen preguntas a los integrantes de esta mesa yo voy a tratar de ser democrático intentan ser escuetos en sus preguntas yo voy a tomar tres de cada sección si es que hay aunque nadie se levanta la mano ahí curiosamente pero ajá el joven aquí la joven y el muchacho ahí de la mano alzada está bien y luego vamos a ver sí muy buenas tardes para todos es un gusto tenerlos acá mi pregunta es para los cuatro porque cada uno tiene una visión diferente de las cosas ¿qué papel juega el Estado en cuanto a la resocialización o procesos de integración que hay para los emigrantes? gracias ¿entendió? bueno mira en el caso de Centroamérica yo te diría que es muy escueto es decir en Centroamérica toda la cultura acuérdense que en Centroamérica un alto porcentaje del Producto Interno Bruto de nuestros países está basado en las remesas que los migrantes mandan o sea de alguna manera nosotros sin ese dinero nos medio morimos entonces toda la cultura que se ha creado es para exaltar al migrante de hecho tenemos un monumento que se llama hermano lejano bienvenido a casa es para exaltar la cultura del que se va es decir tácitamente te dicen una opción es largarte de acá no hay unos programas profundos donde al migrante le den una nueva oportunidad cuando llega no hay un mapa de riesgos de lo que un migrante pasa en México porque ese mapa de riesgos probablemente sería la principal razón para que un montón de gente no migrara si conoces todos los atropellos que te pueden ocurrir en México mucha gente probablemente que no esté informada decidiría no hacerlo entonces para que haya espacio para que también contesten mis colegas lo que yo te digo es un estado tiene mucho que hacer con gente que ha migrado imagínate casos como el que Eileen nos ha mencionado de alguien que se fue de dos años y regresa de 20 a un país donde ni siquiera sabe hablar el idioma probablemente o que tiene un contexto de pandillas donde ser joven de 20 años y regresar de Estados Unidos es un problema claro que un estado tiene un papel muy importante en mi experiencia de cobertura en Centroamérica les importa un pepino yo quiero agregar rápidamente por supuesto que el estado tiene ahí un rol en el caso de Estados Unidos ha sido un rol muy interesante el que se ha desarrollado porque opera con un doble rasero entonces hay un mecanismo por el cual constantemente te están recordando que estás al margen de la ley tú llegas a trabajar ahí y no tienes un documento que te diga que te puedes identificar que puedas conducir un auto que puedas obtener un empleo que puedas trasladarte de un lado a otro y sin embargo hay 11 millones de personas conduciendo un auto trabajando trasladándose de un lado a otro ¿cómo funciona eso? lo que tienes es un doble estándar en donde en la sociedad normalizada legislada no tienes un espacio pero hay una serie de recovecos creados por el sistema y por el estado mismo para que tú puedas operar en este espectro de baja intensidad que te permite trabajar incorporarte de manera productiva a la sociedad pero sin ningún beneficio un ejemplo rapidísimo en Estados Unidos cuando tú eres un residente legal o un ciudadano te dan un número de seguro social ese es el número mágico que te abre todas las puertas con eso pides trabajo tienes acceso a servicios sociales pagas tus impuestos lo cual te da también el acceso a los servicios sociales existes un indocumentado no tiene ese número de seguro social compran uno falso van y lo presentan a un empleador el empleador puede saber o no que este es un número falso no importa le da el empleo y así trabajan si el empleador sabe que es un número de seguro social falso probablemente le va a pagar menos o no le va a pagar horas extras y sabe que ese empleado no se va a quejar porque no tiene cómo porque no tiene un número de seguro social auténtico pero hay algo más este sistema lo que hace es que si tú tienes un número de seguro social van detrás de ti pagas impuestos tienes beneficios sociales si no tienes un número de seguro social de todas maneras puedes pagar impuestos Estados Unidos su gobierno creó un mecanismo se le conoce por sus siglas como ITIN no sé qué tax number no recuerdo qué significa pero si tú no tienes documentos tramitas ese número y de todas maneras puedes pagar impuestos y la gente paga impuestos te voy a decir por qué cuando ha habido reforma migratoria la última fue en los 80 la única forma de comprobar que tú has estado viviendo en el país todas las iniciativas de reforma migratoria establecen que para tener derecho a esta reforma tienes que haber estado viviendo un periodo de manera fija en el país y la única forma de comprobar que has vivido de manera fija en el país es si has pagado impuestos entonces los indocumentados pagan impuestos porque si algún día viene una reforma migratoria esa es la manera de comprobar que han contribuido con el país en su enorme generosidad el estado estadounidense les permite pagar impuestos y eso no les da derecho a ningún beneficio este doble rasero opera de manera impecable y en cierto modo funciona para todos incluso para ellos que están en el escalafón más bajo mi pregunta es yo siendo un periodista inmigrante estadounidense en México con todos los privilegios que implica eso a mí me ha tocado vivir muy de cerca muchos de mis amigos mexicanos indocumentados en los Estados Unidos que no han visto sus familias por 10 años y quizás nunca los verán en la vida a través de la vida real y a mí me ha tocado como yo traigo el mole los playeros etcétera de frontera a frontera porque ellos no pueden es una historia que me importa mucho pero yo no sé cómo abordarlo sin abordarlo de mis amigos entonces yo me gustaría saber como ustedes que cada uno seguro que tiene amigos familiares que ustedes conocen mucho de estos estas historias a través de vivir con gente cercana cómo ustedes han abordado esos temas que les han tocado como saber de ellos solo por la gente cercana y si lo tocan así en manera personal entrevistando los amigos las familias etcétera o buscan gente parecida o cómo abordan estos temas cuando realmente tocan muy cercana a ti no hay un salvadoreño que no tenga mis tías pasaron indocumentadas por Tijuana pero nunca las he entrevistado no sé no o sea no o sea yo tengo todos tenemos familia pero disculpa pero no logré agarrarles el fondo de la si tengo familia indocumentada pero nunca ha sido materia de mis materiales no sé si yo creo que entiendes lo que dice si estás inmerso en esa comunidad es difícil salirte y cómo narras a la comunidad yo creo que aquí lo que hemos discutido con respecto al periodismo en general en los últimos años que este principio de la objetividad ha virado y creo que ahora lo que tenemos que hacer es centrarnos en la honestidad sobre todo cuando cubres este tipo de temas es imposible que tengas la verdad absoluta entonces en mi caso yo como lo resuelvo es a ver aquí hay una realidad enorme y desde donde estoy parada yo se ve este pedacito entonces a usted le voy a contar cómo se ve la cosa desde aquí desde donde estoy parada y donde estoy parada implica que soy una mujer migrante mexicana viviendo en Los Ángeles y no me puedo sustraer de esa realidad con toda la honestidad y con todo el profesionalismo posible trataré de contar esta historia y juzgue usted pero sobre todo cuando hago periodismo de largo aliento escribí un libro sobre jóvenes indocumentados y mi planteamiento inicial en el libro es estoy parada aquí y desde aquí esto es lo que yo vi y es una fotografía de un momento parada donde yo vi no pretendo contar una verdad absoluta pero es una realidad que está aquí todos los días yo creo que ese principio de honestidad te da incluso hasta cercanía con los lectores yo pienso que funciona todavía tenemos tiempo solo para el muchacho que se levantó la mano acá y ya con él terminamos lo siento no hay tiempo para más bueno buenas tardes mi pregunta va dirigida hacia Ana Teresa Toro me ha interesado mucho el tema sobre Puerto Rico y pues ya hablando un poco sobre lo que era la identidad hace más o menos una semana creo que fue una semana exacta que se conmemora el grito de lares y al mismo tiempo la muerte de Filiberto Ojeda Ríos en su lucha por la independencia de Puerto Rico quisiera preguntarte de qué manera los medios y los periodistas en Puerto Rico han recreado toda esta lucha o simplemente lo han visto como un intento fallido mira esa pregunta te la agradezco porque es muy importante sí y solo te corrijo una cosa el asesinato fue un asesinato Filiberto Ojeda Ríos les cuento muy rápidamente fue el líder de los llamados macheteros el ejército boricua de liberación nacional que fracasó en su intento de lograr la independencia por muchas razones muy complejas sobre todo por una gran intervención del gobierno estadounidense para impedir que eso sucediera y eso es materia de cinco mesas pero sí yo creo que yo creo que el periodismo puertorriqueño ha fracasado o ha fallado en mostrar la profundidad y la hondura de ese fracaso del deseo de independencia de un montón de puertorriqueños que perdieron la vida de hecho ahora mismo y esto no lo sabe casi nadie y ahí sí por el contrario el periodismo puertorriqueño ha tomado partido abiertamente el gobierno incluso congresista de origen puertorriqueño está todo el mundo alineado en lo mismo porque es así de grande el absurdo Puerto Rico tiene el preso político más viejo del mundo Oscar López Rivera lleva más años preso que Mandela que lo que Mandela tuvo preso Oscar López Rivera es un nombre muy importante y los puertorriqueños en donde tenemos ocasión de tener un micrófono y estar ante un público internacional decimos su nombre porque está preso por conspiración sediciosa que sabemos que es la nada misma en fin el caso es complicadísimo pero a lo que voy creo que el periodismo puertorriqueño contestando a tu pregunta falla en documentar la profundidad de ese fracaso por la independencia porque si tú no logras entender ese fracaso no logras rearticular un movimiento y por el otro lado ha sido exitoso en ser insistente semanalmente se publican cartas de Oscar López Rivera a su nieta todo el tiempo se da cobertura al más mínimo reclamo el grupo pequeño tal reclamó tal cosa por Oscar es una presencia ya es casi como este fantasma que tenemos hay hasta unas pegatinas con su cara por la ciudad todos estamos esperando ese regreso que al parecer no se va a dar porque el presidente Obama no para de indultar y este indulto que pareciera tan natural un castigo exageradísimo y que bueno si había alguna deuda está más que paga pareciera que no va a llegar nunca ojalá que no sea así muchas gracias Ana Teresa gracias a todos ustedes y gracias a todos ustedes por escucharlos muchas gracias muy amable gracias a todos ustedes gracias a todos ustedes